Bienvenido a las visitas cortitas. Soy Carlos Tessy, una docente del Museo Meros, y hoy vamos a ver la obra de Diego Rivera, La Escuela al Aire Libre. La Escuela al Aire Libre es una litografía. Es una obra pequeña, de 15 pulgadas por 22 pulgadas, impresa en papel en blanco y negro. Es de México del año 1932. Tome un minuto para revisar la obra. Fíjese en las personas donde están, su edad, su ropa, el fondo, mientras hablamos de Diego Rivera. Diego nació en el año 1886 en México, en la ciudad de Guanajuato, la capital del estado de Guanajuato, que está como a 280 kilómetros al noroeste de la ciudad de México. Estudió arte en Guanajuato y luego en la ciudad de México. En el año 1907 ganó una beca de mucho prestigio para estudiar en Europa. Fue primero a Madrid, luego a París, donde fue amigo de Pablo Picasso y pintó al estilo cubista. El Museo Meros tiene un retrato cubista del escritor ruso Ilya Ehrenburg que Diego pintó en París. Después de pasar años en París, Diego fue a Italia para estudiar la técnica del fresco y luego regresó a México después de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana había empezado en el año 1910 y acabó en 1917, años que Diego pasó en Europa. En México, el nuevo ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, invitó a Diego a pintar murales en la nueva Secretaría de Educación Pública, conocida por la sigla SEP, para enseñarle al pueblo mexicano su historia nacional y para inspirar orgullo nacional con el arte monumental. Esta litografía del Museo Meros se basa en un mural que Diego pintó en la SEP en el año 1923, llamado La Maestra Rural. En las dos obras, el mural y la litografía, una maestra joven está sentada en el campo en un círculo de alumnos. Pero fíjese en los alumnos. ¿Quiénes son? Algunos son niños, pero también adultos y hasta un viejito con canas. ¿Quiénes son? La maestra y también los alumnos parecen ser indígenas. La niña tiene la trenza típica de las indígenas y todos usan la ropa típica de los campesinos del sur de México. Solo podemos ver bien la cara de dos o tres personas. Diego dijo que no sabía pintar bien la cara humana y muchas veces coloca las figuras para que solo veamos el cabello o el perfil. En el fondo se ven hombres que trabajan en el campo, los que aran la tierra, que también usan la ropa de campesino. También vemos un hombre a caballo que lleva un rifle en el brazo. Tiene la cara en la sombra. La presencia del hombre añade un elemento de peligro que contrasta con el círculo tranquilo de la maestra y sus alumnos. Tenemos una duda. ¿El hombre a caballo es una amenaza o está allá para protegerlos? ¿Quién será? Esto es arte narrativo porque Diego nos cuenta una historia. El fondo histórico es la campaña de alfabetismo que ideó José Vasconcelos. Antes de la Revolución Mexicana que empezó en el año 1907, los campesinos indígenas eran analfabetos. Los hacendados los trataban mal, muy mal, y creían que enseñar a los indígenas a leer y escribir era una pérdida completa porque no eran capaces y que era mejor que trabajaran en los campos en vez de leer. José Vasconcelos, el ministro de Educación, organizó un grupo de maestras jóvenes y empezó la primera campaña de alfabetismo mandándolas al campo. Los hacendados enojados mandaron hombres a asesinarlas. Por eso el gobierno mexicano mandó soldados a los campos a proteger a las maestras indígenas y a sus alumnos. La campaña de alfabetismo fue un gran éxito. Antes de 1910, solo el 10% de la población mexicana sabía leer. Cuando Diego pintó el mural, la campaña seguía y no sabían si tendría éxito. Cuando Diego produjo la litografía, se consideraba todo un éxito. En el año 1940, el 37% de la población sabía leer y escribir. Y ahora sabemos que el hombre con el rifle está allá para proteger a la maestra y sus alumnos y para proteger la campaña de alfabetismo. Nuestra litografía conmemora a las mujeres que arriesgaron la vida para enseñar a los campesinos analfabetos a leer y rinde homenaje a José Vasconcelos por su visión de mejorar las condiciones de los más humildes, rescatándoles del analfabetismo. Diego Rivera capta la visión de Vasconcelos de unificar México empleando el arte moral y empleando el alfabetismo para crear una sola cultura mexicana. Gracias por escuchar esta visita cortita. Le invitamos a escuchar las otras visitas cortitas del Museo Medos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.